El ministro de Gobierno y Justicia de la provincia, doctor Oscar Insausti, se refirió a los hechos sucedidos en la jornada de ayer durante una violenta movilización del SEOM. Tuvimos que lamentar hechos de violencia, de una irracionalidad realmente pocas veces vistas, protagonizados por miembros del SEOM en el marco de un conflicto gremial que mantiene ese sindicato con la Municipalidad de San Pedro. Realmente lamentamos estos hechos con violencia física sobre personas, hay heridos tanto efectivos policiales como manifestantes. Estuvo interviniendo el asesorante fiscal y el agente fiscal de turno con una participación directa en el lugar de los hechos, con lo cual brinda una garantía del modo en que tiene que intervenir la policía. Pero queremos, ante toda esta situación, convocar al agente del SEOM a encauzar cualquier diferencia que pueda tener en la situación con los empleados de la Municipalidad de San Pedro, a una negociación en el marco del diálogo, del entendimiento. Vamos a escuchar en el día de hoy en lo posible a la gente del SEOM para atender, y si bien es un reclamo de naturaleza municipal, nos parece importante recibir a los dirigentes del SEOM, escuchar su versión de los hechos, e instarlos a que trabajemos en el marco del diálogo, de la paz social, de la regularidad que tiene que haber en la relación entre los intendentes y un sindicato que aglutina a los trabajadores del Estado, para discutir en el marco de negociaciones, en el marco de asambleas de trabajo, jornadas de trabajo, todo lo que tenga que ver con la vinculación de los trabajadores del Estado con los municipios. Sabemos que hay situaciones que están siendo objeto de reclamos por parte de la gente del SEOM, hay pedidos de regularización del personal, hay temas que tienen que ver con la jornada de trabajo, con la modelidad de trabajo, pero todo eso forma parte de la relación empleador del sector público y sindicatos y trabajadores del Estado, y tienen que resolverse en lo posible en un marco de negociaciones y de paritarias. Hay que destacar, Ministro, que se pudo ver en imágenes que la actuación policial estuvo directamente ligada a los destrozos y actos vandálicos que se realizaron por parte de estas actividades de decisión. Es lamentable que la policía tenga que intervenir en un conflicto gremial. Esto, insisto, tiene que resolverse en un marco de negociación en una oficina y en espacios de trabajo. Lamentablemente, en situaciones extremas, cuando hay hechos de violencia, cuando hay situaciones de desborde, como las que se vio y registraron todos los medios de comunicación de San Pedro, cuando se pone en peligro la vida física de los trabajadores del propio municipio, o cuando hay que resguardar los bienes públicos del Estado, es obligación de la policía intervenir. Pero convocamos, por eso insisto, con este concepto, a que se reencauce esa situación y que se reflexione sobre los hechos ocurridos. No queremos vivir de esa forma, queremos discutir y resolver nuestros problemas en un ámbito de trabajo y no en una plaza o en estos hechos de confrontación en las vías públicas o en las puertas de los edificios públicos.